Empezamos con la información sobre un nuevo posible ahogamiento, en esta ocasión ha tenido lugar en la playa de Estremera, a donde nos vamos a ir en directo. David, se trata de un hombre de 29 años que estaba nadando y de repente desapareció. Pues así es, Francine, acaba de terminar la búsqueda en este segundo día de este joven que desapareció ayer a la una del mediodía. En este operativo están actuando hasta 30 agentes de la Guardia Civil con la colaboración del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Están actuando patrullas de seguridad ciudadana, buzos y del cuerpo cinológico, es decir, perros que buscan a personas vivas y también a cadáveres. Todo ocurrió en esta playa, como tú bien dices, a la una del mediodía, que en esta playa sí que se pueden bañar. Y estamos con Juan, que es uno de los amigos que acompañaba a la persona que está desaparecida. Juan, lo primero, ¿cómo estáis? Pues la verdad que he destrozado por el no poder encontrarle. Fui la persona que entró con él al agua en ese momento. No sabemos, fue en cosas de segundo que le perdimos de vista. Empezamos la búsqueda de él y al no encontrarle, pues avisamos a la Guardia Civil y enseguida se acercaron y empezaron la búsqueda y desde ahí. Vosotros entrasteis a esta zona que se puede bañar como unos 20-30 metros, nos está diciendo la Guardia Civil. Pero sí que es cierto que si te alejas un poco, es un poco peligroso, nos están diciendo. ¿Os llegasteis a retirar de este trozo aquí donde os podéis bañar? No tan adentrarnos, o sea, fue como mucho cinco metros o cuatro metros que nos metimos al agua. Y la verdad que no fue en ese momento porque regresamos todos, o sea, regresamos prácticamente los dos. Todos menos él. Dime, Francine. Sí, eso es lo que parece que extraña un poco, ¿no? Que no escucharon nada, no hubo gritos de auxilio, de socorro, desapareció de forma prácticamente misteriosa. Es una zona complicada, hemos podido hablar con la Guardia Civil y también con vecinos. Y sí que es cierto que nos dicen que te puedes bañar de la orilla a unos 20 metros. Pero que es un río peligroso porque en estos últimos años no es la primera persona que fallece. Y nos dicen que tengan mucha precaución porque tampoco será la última. Me pregunta Francine, ¿no escuchasteis gritos de socorro ni nada por el estilo? No escuchamos nada y preguntamos a toda la gente que teníamos alrededor y nadie vio nada. Nadie vio que alguien se esté pidiendo auxilio o se esté ahogando. O sea, todas las personas que estaban en ese momento no nos daban nadie noticia de él. O sea, nadie vio nada. Gracias, Juan, por atendernos y mucha suerte. Francine, una última cosa. Esta persona estaba aquí de vacaciones, vive en Londres y había venido a ver a su amigo. Esta mañana hemos podido hablar con el capitán del dispositivo que lleva este dispositivo. Y esto es lo que nos decía. Vean. Desde la tarde de ayer nos llegó un aviso en el que un varón aproximadamente de 30 años, pues haciendo uso de aquí del río en una zona de baños, lo llaman la playa de Estremera, pues parece ser que se bañó acompañado de otra persona. Fue arrastrado por las aguas o se debió de enganchar en la parte de los arbustos y demás restos que hay por la zona del fondo y barajamos la hipótesis de que se haya podido ahogar. El dispositivo estamos contando con aproximadamente 30 personas. Tenemos varios equipos del GEAS, de la Guardia Civil, submarinistas, apoyados también por equipos de bomberos. Hemos hecho recorridos con el helicóptero de la Guardia Civil y también tenemos unidades caninas especializadas en búsqueda de personas vivas y búsqueda de personas fallecidas. Tenemos una zona acotada de aproximadamente 3 kilómetros, porque a los 3 kilómetros hay una presa que impide que cualquier objeto, cuerpo pudiera traspasar esa presa. Qué importante es conocer el agua donde te metes a dar un chapuzón, porque luego pasa lo que pasa. En fin, esa búsqueda que va a continuar.